Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial sobre programación en GameMaker En esta ocasión estaré desarrollando unos tutoriales sobre creación de juegos online Esta serie de videos serán los últimos que haga sobre el GameMaker Ya que ya no lo uso más, es un poco complicado hacer tutoriales ya que voy olvidando algunas funciones y otras cosas por el estilo Así que no necesariamente es el fin de mis tutoriales, pero si hay GameMaker, eso sí, después de estos online ya no pienso hacer más de GameMaker Igualmente estaré abierto a cualquier pregunta que tengan al respecto Bueno, vamos a empezar rápidamente con esto No sé cuántos videos se me llevará, pero trataré de terminar esta serie Crear juegos en línea, al menos con GameMaker, es algo muy sencillo Como se darán cuenta, no tiene ciencia alguna El GameMaker como tal tiene unas funciones para manejar juegos en línea, las cuales comienzan con el prefijo Mplay Y está, PlayConnect, DataModel, bueno Pero estas funciones están, digamos obsoletas, fueron hechas hace tiempo y no son tan rápidas y otro tipo de cosas, pero no son muy útiles hoy en día realmente Así que en vez de utilizarlas, nosotros vamos a utilizar lo que es la 39DLL Es una DLL para juegos en línea con GameMaker, una DLL muy popular Y bueno, es también muy fácil de usar, como se darán cuenta Para obtenerlo, pues nomás entran a GameMaker GMToolbox Esta es una excelente página para encontrar librerías, DLLs, extensiones, de todo Aquí encontrarán Network, Internet, Database y entre las que hay, aquí está la 39DLL Ok, acá Acá está la página de descarga Y acá está el link para descargarlo Bueno, esta descarga les va a traer un montón de archivos Los cuales contienen ejemplos, tutoriales, el código base de la DLL y otras cosas más Pero nosotros lo que vamos a necesitar son solamente dos archivos La 39DLL y la DLL Scripts Solo con estos dos nos va a traer para hacer nuestros juegos en línea Así que vamos a hacer un pequeño setup básico Vamos a crear un juego donde se conecten dos computadoras Que en este caso será este mismo computador Y ya, se conecta Igualmente la pueden probar en diferentes computadores Pero hay que tener otras cosas en cuenta para eso Así que bueno Antes que nada necesitaremos crear nuestro archivo de juego Antes de hacer nada Así que les sugiero que lo guarden así este vacío Aquí En el mismo directorio donde tienen la DLL Ahora que tenemos esto procederemos a importar los scripts Vamos a la pestaña scripts y vamos a importar scripts Y aquí están DLL scripts Aquí nos importa todo Todas las funciones que tiene esta DLL Los cuales son fáciles de usar Yo voy a renombrar esto a 39DLL Pero realmente no importa Bueno Con esto ya tenemos incluidos los scripts para la DLL Así que vamos a crear el juego Vamos a hacer una simple conexión entre dos computadores No me enfocaré demasiado en los temas gráficos Así que esta parte la haré rápido De igual forma es algo muy sencillo de hacer Pero no haré nada complicado Lo que voy a hacer a continuación No tiene nada que ver con la 39DLL Solo va a crear una pequeña interfaz gráfica Vamos a crear un pequeño spray Spray Button Y vamos a crear un pequeño spray Vamos a crear un objeto Objeto Connection Vamos a asignar el spray Y vamos a En el evento draw Vamos a poner Que digo un text Draw test X Y Y Que diga servidor Por último vamos a crear una habitación Habitación Connection 32240 Y vamos a ubicar Dos objetos Dos instancias de este objeto Vamos a probar Um Um So Y Y Y Y Y Y Y Y listo entonces de que voy a tratar esto esto realmente no van a decir servidor solo el de arriba va a decir servidor y el de abajo va a decir cliente y servirá para con este botón iniciar el juego en línea y con este conectarme en este pequeño setup no entraré demasiado en conceptos en el próximo les daré un poco más de conceptos sobre servidor y cliente y sobre cómo se comunica pero ahora vamos a cambiar este texto servidor por un variable texto listo y aquí vamos con el creation code texto es igual a servidor y el de abajo texto es igual a cliente listo bueno lo que vamos a hacer a continuación es iniciar la 39dll para eso es simplemente un código muy sencillo vamos de nuevo con clic derecho pero solo al objeto de servidor y vamos a poner la siguiente función dll y esto lo que hace simplemente es iniciar la dll no hace nada más pero recibe unos parámetros para chequear cualquier parámetro que tengan estas funciones pues entran acá y la buscan no es nada complicado entonces recibe como vemos acá recibe tres argumentos el argumento cero es el archivo de la dll en este caso 39dll o podemos pasarlo como cero si queremos utilizar 39dll sin embargo yo lo voy a poner de todas formas el título el nombre perdón luego el argumento uno es si queremos cargar las funciones de socket y el argumento es si queremos cargar las utilidades en ambos casos queremos cargarlos así que primero será el nombre de la dll que es 39dll.dll cargamos los sockets cargamos las utilidades listo eso es todo para iniciar la dll nada más ahora que se inicia podemos acceder a las funciones de conexión y paso de datos y todo eso lo siguiente es cuando el usuario haga clic sobre este objeto va a pasar lo siguiente primero necesitaremos chequear si si este es el objeto servidor o es el objeto cliente para eso vamos a hacer un pequeño string lower text esto lo que hace simplemente es convertir en minúsculas el texto ya que el servidor contiene mayúsculas y cosas así no me quiero liar pues con si lo copié bien o mal entonces en caso de que sea servidor esto de switch espero que ya lo sepan es algo muy sencillo y en caso de que sea cliente recuerden que estos simplemente son textos que definimos cuando dimos clic derecho control clic derecho sobre cada objeto bueno en caso de que sea servidor vamos a hacer lo siguiente primero vamos a crear otro objeto le vamos a llamarlo objeto espera y entonces lo que vamos a hacer es esto vamos a crear una instancia en 00 de tipo objeto espera y con todos los objetos y con todos los objetos conexión los vamos a destruir que hace esto simplemente cuando demos clic sobre este botón y este botón sea de diga servidor entonces primero vamos a crear este objeto espera y segundo vamos a destruir todos los objetos todos los botones conexión si lo probamos pues lo único que queremos es comprobar si hay clic en cliente no pasa nada si hay clic en servidor se borran los dos y se crea el de esperando el objeto es